¡Suscríbete al canal! Y vengo a contaros un par de cosillas Como ya os comenté en el primer capítulo El juego tiene muchas misiones secundarias Que yo personalmente haré la mayoría de ellas O casi todas, fuera de cámara ¿Vale? La misión que vamos a hacer hoy es la de hermanos ¿Vale? En el que con Jade vamos a intentar conseguir Anticina en un colegio abandonado O algo así Yo he estado haciendo misiones secundarias Que no aportan nada a la historia del juego Simplemente pues para conseguir Pues eso, mejores armas, equipo, dinero y demás Y voy a contaros como voy por ahora Fijaos Aquí en las armas llevo una pistola alemana Primer arma de fuego Espérate, vamos a salir a la calle Porque aquí en la zona segura no me deja sacar las armas ¿Vale? Aquí Vale, bueno, ahí lo veis Podemos incluso apuntar de cerca Bueno, nuestro primer arma He tenido que buscar mucho, mucho para encontrarla ¿Vale? Porque además son las de color naranja Que son las mejores Salvo unas cuantas que hay doradas Que son ocultas Que son la re hostia Pero ya te digo Son muy raras Las naranjas son las mejores armas que hay en el juego Y luego tengo una espada Que se llama Ahí lo veis Exp Calibur ¿Vale? Aquí la veis Que es una auténtica maravilla ¿Vale? Si nos vamos a sus datos Bueno Pone daños Como que está Como que está desgastada la espada Le está dando mucha caña la verdad Y... Pero no os preocupéis Porque en los diseños Por aquí Conseguí también el diseño para Exp Calibur A ver dónde está Dónde está por aquí Aquí está Lo que necesito para hacerme una nueva Es simplemente conseguir algo más de plástico Un par de latas Y un tejido de huidizo Que solamente lo vimos De momento en una cinemática Así un poco por encima ¿Vale? Voy a ver si me deja con la espada Como la tengo En el estado que está Golpear a enemigos Vamos a buscar un zombie por aquí Y ya nos dirigimos Mira Ese que está ahí solitario Ven para acá Por aquí Por cierto He bloqueado a una cuenta de seguridad Sí Sigue cortando ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestra amiga? Bueno Bueno Estos ¿Dónde vais vosotros? He conseguido desbloquear el ataque cargado Ahí lo veis Vamos a dejar que se acerquen De pie Para que veáis la Contundencia Fijaos Dónde nos mandan A los zombies Tengo también la huida instantánea Tengo un par de habilidades Que he desbloqueado Ya lo veis Es una maravilla este arma Ya ven Es que No sé de dónde ha salido ese Pero volando por los aires Directamente Bárbaro Luego En el tema de Bueno Proyectiles y demás Tengo Esperate Vamos a alejarnos un poquito Unas granadas Que son muy buenas Son Granadas congelantes Además tengo La manera de hacerlas Y tengo también La habilidad De dar golpes de gracia Con el botón L1 Cuando están en el suelo A ver Atrás Eso es Ahí lo veis ¿Veis? Eso es lo que hace Perfecto Y así no me he complicado La vida Atrás Que atrás He dicho Eso es Y ahí no me pone ¿Ves? Golpe de gracia L1 Bueno Bueno Pues esto Prácticamente Es lo que he hecho Un par de misiones secundarias Que he bloqueado cosillas Y demás Vamos a centrarnos ahora En la misión principal Que es Hermanos Encuentra el furgón En el que te espera Jade Vamos al mapa ¿Dónde estás Jade? Uh Está Uh Sí Casi al lado De donde está Raiz Vale 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 Por cierto En las misiones secundarias Me contactaron Un par de gemelos Que están un poco Trastocados Que estarán por aquí A ver A ver A ver A estos Tolga y Fatin Están un poco Zumballos de la cabeza Pero estos gemelos Nos van a ir dando Misiones Incluso cuando le damos A la otra zona Porque sí Tiger Light Tiene dos zonas Tiene esta zona Que es como así Más de turística Y luego una más rural Un poco más moderna Vale Que bueno Llegaremos a ella Mucho más adelante En el juego O sea que el juego En sí El escenario No es todo esto Como veis Si no Hay otra zona Igual de grande O sea que tenemos Horas aquí Para echarle Pero bien Pues estos dos gemelos Nos van a dar muchas misiones Y tienen algunos objetos Realmente buenos Vamos a llevar Esto Molotov Entonces Mira Esto ¿Qué tipo de hierba es? Hierba Voy a coger la hierba Porque las hierbas Nos vienen bien Para hacer recetillas Y eso Mira Por aquí veo más Necesito conseguir Para una misión secundaria También Que no es que me aporte nada Salvo un poco de experiencia Un superviviente A ver ¿Dónde vas a tragar Esos dientes Podridos que tienes? Pero O sea Un ataque cargado Madre mía Al otro lado de la valla Chavales Ha subido Ha desafiado A las leyes De la física Y ha salido volando Pero está vivo Increíble Eh Campeón Fuera Estoy en deuda contigo Pues venga A ver ¿Dónde está? El amigo Aquí ¿Dónde estás? Ahí Vale ¿Qué nos das? 89 Vale Otra cosa que quería comentaros Las habilidades Tengo rango de supervivencia 9 Agilidad 9 Y potencia 11 ¿Vale? Aquí pone nivel de leyenda 1 Pero bueno Esto todavía Esto es para cuando llegas A cierto nivel Que te deja como Avanzar En unos niveles ya Que Bueno Es demasiado Vamos a echar un vistazo al árbol ¿Vale? Tengo algunas habilidades buenas Por ejemplo El ataque cargado El remate Todo esto lo he conseguido En potencia ¿Vale? Tengo ahora 150 de vida No sé si aparece ahí Bueno 123 Porque no estoy lleno Pero son 150 de vida Bueno Varias cosillas Por ahí Venga Vamos a centrarnos En la misión Atrás A ver Por aquí Tengo también Una Misión secundaria Por hacer Sobre Una Unas estaciones Estaciones Que hay que Activar O algo así La tengo pendiente Hace mucho Una estación De tren Por aquí Atrás Bueno Como ven Las patadas Ahora son más Poderosas Y a veces Les atude No sé Nen ¿Verdad? ¿Dónde vas tú? Sinvergüenza Te voy a hacer Procitos Carga el ataque He visto por aquí Una cartera Con 45 pavos Se ha liado bien Se ha liado pero bien en esta ciudad El brote se ha desatado de una manera A ver, no me caigo Luego más adelante Podemos encontrar diseños para las pistolas Recuerdo uno Que te permitía pegar tiros con la pistola Y electrocutarlos al mismo tiempo Una barbaridad Adiós, como un misil A reacción Sí, efectivamente Los zombies también son más resistentes Este juego tiene autolevel ¿Vale? Para quien no sepa lo que es el autolevel Los enemigos suben de nivel al mismo tiempo Que el de nuestro personaje va subiendo de nivel Es decir, un zombie siempre nos va a costar acabar con él Bueno, hasta determinado punto Vale, Jade está ahí abajo Tiene que estar Por aquí A ver Por aquí A ver, donde está la amiga Jade Por aquí me dice Ah, en el vagón Está en el vagón Ven Tienes que ver esto Algo pasa en el colegio Los hombres de Tahir llevan horas sacando cajas de ahí Tenemos que acercarnos a ver ¿Qué hay en las cajas? Buena pregunta Si es Anticina La necesitamos ¡¿Qué hay en las cajas? No, mierda ¡Mierda! ¿Qué hay en las cajas? ¡Oh, mierda! ¡Corred! Ese tajir de los cojones deberían quemarlo vivo, vamos joder, donde se ha metido ¿Cuántos bandidos hay ahí dentro? Yo solo vi a los que entraron después de tajir, pero seguro que hay más Deberíamos entrar por sitios distintos A ver, anda mira, tengo un suministro aquí, bueno, lo dejamos A ver, por aquí, teóricamente hay una entrada ¿Qué tal con la mi espadita, eh? Muy bien ¡Madre mía! Ha salido tan disparado el bicho que ha golpeado al otro y lo ha tirado al otro a hacer piñetas Es alucinante esta espada, ¿eh? Como funciona, ¿eh? Ven, ven para acá, que ya me estoy cachando ¡Madre mía! Adiós, sin cabeza ¿Ya? Vale A ver, ¿qué tienen? No sé ni dónde salieron los cuerpos, mira, por aquí aparece uno Es increíble, la espada esta, ¿eh? A ver Me indica por allí ¿Por qué me indicas aquí? Ahora hay que entrar por la azotea A ver, ¿puedo subir? No No es por el que ¿Se ha ruido? A ver Oh, hay un escupidor ahí arriba ¿No me da? No, vale Vamos a capturar bien Toma Y toma Y tú Adiós cabeza Teóricamente se tiene que entrar Ahí abajo Pero me dice que hay dos enemigos No, ¿escupidores? ¿Dónde? Mira, allí veo una cabeza Toma Criticazo a la distancia Y ahí hay otro Vale A ver si puedo subir ahí arriba Y limpio esto primero ¿Qué es lo que hay aquí? A ver Eso es lo que ha hecho el criticazo Atrás Voy a intentar ir matándolos Con remates Para no hacer ruido Y colarlo Sí, 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 sí Vale Vale, ya te he visto, campeón Fuera Y dice que hay otro por aquí Escupidón Ah, no Un explosivo Bueno, explosivo ¿Está ahí arriba todavía? No me lo puedo creer A ver Ya lo ves ¿Quién es el tonto Laiva? Que me ha pegado A ver La cabecita Perfecto Bueno A ver Había uno por aquí Perfecto Esto va crítico, chavales ¿Eh? Puntando la cabeza Criticazo Bueno Otro explosivo Yo creo que esto ya está enquejado ¿No? No hay gentuza Las azoteas Fuera A ver A volar A ver Cuántos metros se ha salido disparado Vale Espera Bien ¿Quién quiere el supertazo? Atrás Atrás He dicho Venga Yo me estoy cansando de vosotros los dos Lo pesados que sois Venga 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 ¿Dónde vas tú tan rápido? Son muy pesados Los víricos Son muy pesados A ver Cien puñetas Es que no te meten una Te meten cuatro o cinco seguidas El problema de esta espada Es que me canso enseguida Con ella Fuera A ver Lo que estoy haciendo con el arma de fuego Es atraer más A ver Fuera A volar Eso es Si hago menos ruido Bien ¿Vale? Todo tranquilo ¿No? Bueno pues aprovecho Para quitarle lo que lleven encima Estos golfos Vale Aquí hay paquetitos que me han dejado Alcohol Alcohol Cigarrillos Todo esto me viene muy bien Vale Ahí no hay puerta Y no hay forma de entrar ¿No? No Vale Pues tiene que ser por abajo Por aquí no es Por aquí Y de ahí Abajo A ver esa puerta Pues por ahí no entro tampoco Tiene que ser más para arriba Me indica más para arriba Vale A ver Ahí Subo allí ¿Qué es lo que hay por aquí? A ver Venga De un salto Yo creo que a lo mejor Podemos llegar a ver Eso es Se va a la escalera Me está indicando ahí Vale Aquí no hay trampilla ni nada Aquí justo me está indicando No hay puerta tan Aquí Aquí está la puerta Un explosivo Cuidado Bueno Genial Ya ven los pesaditos De turno Ahora A ver ¿Puedo cerrar la puerta? Sí No vamos a ver 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 Vamos a la izquierda A ver Ahí lo tengo casi Ahí va Se ha partido Ahí está Claro Están ahí fuera dos golfos Ahí se van a quedar Mira cuchillo dorado Y bolsa Vale ¿Qué tenemos por aquí? A ver Vale Una trampilla Que nos mete dentro del colegio Y aquí no hay nada más Las taquillas tampoco Sí, mira Entremos He visto a Tahir en el colegio Él y sus hombres estaban sacando algo en cantidades industriales ¿Qué coño estarán tramando? Y lo peor Ha ejecutado a algunos civiles Ese asesino sanguinario Ahora debo colarme en el edificio Y esperar que haya algo de anticina Jave Ya estoy dentro Mira en las aulas Lo más probable es que guarden los suministros allí Seguro que están marcados La carga militar es bastante simple Así que debería ser fácil verlos Vale, suministros Estamos buscando Anticina, anticina A ver No, ahí Hemenaje de cocina Vale Aquí ya no hay nada No, no detecto nada Por aquí Ese ruido Ah, es un esqueleto La virgen A ver Por aquí Nada, ¿no? Por ahí es por donde he venido Vale Ahí no puedo entrar Por aquí Mira Taquilla con gasa Para hacer botiquines Plástico Vale, a ver El aula del esqueleto Biología Pone Dibujo muy chulo Es que oigo como paso Pero no sé si es del Del sonido ambiente O de qué es Una hoja Una ganzúa ¿Qué es esto? Cigarrillos Nada por ahí Eso, cerremos A ver Esa puerta Esa puerta, ¿no? A ver Por aquí hay algo interesante Si veo varias mochilas Vamos a mirar Cinco pavos Plástico Vacío Quince pavos Uf Que moscas, ¿eh? Venga, banda de vagos No tenemos todo el día Para esta mierda Y este es el último sitio Donde quiero pasar la noche ¿A alguno de ustedes Se le ha ocurrido mirar en el sótano? Claro que no Porque la llave sigue aquí Rápido, idiotas Flavos Marata Cigarrillos Vale, hay varios objetos ahí fuera A ver ¿No puedes? Sí A ver Cable eléctrico Se movieron muy bien Líquido e inflamable Vale, por aquí Madre mía La cantidad de cuerpos que hay aquí A ver Vale, genial Bandidos de estos Joder Joder Cacho de leche Increíble Los anormos no los van a venir a colegiando a nada Que apague el qué Que apague el qué Lo que es loca No se nos apaga No se nos apaga Increíble, eh, los tiros que le he pegado Hombre, cada cada lío, es un tiro en la cabeza, pues tú me dirás ¿Alguien me ha oficinado el conserje por aquí, por aquí, o no? ¿Qué es esto? A ver Esta mierda es, fuera Toma, patada, anda, mira, una mierda patada ¿Hay otro? No, queda este Y me llevo la mesa, vale A ver, seguimos buscando antifina, no, esa no quiero, esta Me he pasado por aquí rápido y no quiero alejarme, no, todo bien ¿Tú qué tienes? Super fea, lo sabéis Se está puesto ahí por algo Uh, se está tirando con el molotov o algo así A ver, ¿qué hay aquí? A ver, si tiramos por aquí Maneja de cocina Barrita Y una cuerda Vale, mira, no se da cuenta Ahora sí Uff, si te cazo con esa Uff, qué golpe, chaval Mira, mira, mira ¿Dónde te has quedado? A ver, trocitos antifinal A ver Hsf, eso me gusta Hay aquí algo interesante para coger Vale, estoy viendo ahí No creo que la ticina esté aquí Pero bueno Hay cositas que me pueden venir muy bien Friar de metal Y plástico Todo esto me viene muy bien A ver Por aquí estaba el de los molotov, ¿no? Él lo ha tirado Lo tiró de esta caja A ver ¿Puedo pasar ahí? Cuidado, me he quemado un poco Casi me Casi la palmo, ¿eh? Por la tontería Nada, por ahí A ver Esta bolsa Es que no sé Imagino que será una caja de esas grandes ¿No me haces? Vale Joder, ¿cómo que más? Todavía Me imagino que habrá que subir por aquí Almacén Vale, ahí estoy viendo Aquí yo creo que va a ser mejor que usamos A ver Nada, por ahí Venga, pensé que ya había acabado con él Vale Perfecto Un clicazo a la cabeza Y caen Fulminados Atrás Eso Ahí habrá cositas para coger Aquí no me he detectado nada Aquí no me he detectado nada Vamos a acercarnos Cable directo Esto viene bien Vámonos A ver Un servicio ¿Ves? Cuidadillos Y no Por aquí he visto a uno que se iba Vale A ver Esto es una biblioteca ¿No? Aquí habrá cosas guapas Ajá Ahí hay dos No, hay más de dos Toma Qué picazo Ahí va Vamos a pasar rápido y corriendo Eso Gracias Joder Con sus pantalitas Son mejores que las mías Vale Vale Parece que Ya no hay más enemigos ¿No? Bueno Vamos a ir poco a poco A ver Esta puerta la voy a abrir También Joder Vaya grullido Macho Vale A ver ¿Tienes algo? Componentes químicos Y meneje de cocina Que no viene Todo esto Vale Mira Que cositas Todo esto Para venderlo Luego Y hacer dinerito Vale A ver A ver si es de la caja De la anticina No 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 ha habido suerte Con la anticina Parece que tendremos que hablar Sobre un plan B Aunque aún no he llegado A la una C El sótano es bastante grande Busca la llave Te veré ahí abajo Busca la llave del sótano Y eso Donde Donde estará En alguna de estas A ver Cinta americana Llave del sótano Genial Y alcohol Vale Vamos a echarme un botiquín Que el ciclo está top Vale Vámonos Usar Eh Abierto Eh Ese ruido Hola Fuera Fuera Mira Ahí hay otro A ver si se acerca A nuestro amigo Joder Perfecto Uh Me quedan muy poquitas balas Por suerte Se puede comprar La munición A ver Aquí hay algo interesante O no Mira Un diseño Diseño Rezacón Jeje Cuarta Nada por ahí Vale ¿Aquí hay algo interesante o no? No sé Aquí ya he estado Nada más ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Al alcohol? Ahí yo Vale Vale Me dice Ahí abajo Ahí abajo Eh Hola Vale 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 Vamos a ir despacio, poco a poco, que no me refiero un cacho. Te equivocas. Bueno, un explosivo. A correr, chavales. Vamos a traerle para aquí y desde aquí le disparo. Club de tira o de jarras. ¿Viene alguno o no? Nueve disparos, eh. Nueve disparos. Si hubo unos cabronazos, porque hacemos las enterronas. ¿Me echas una mano, por favor? Claro. Dios, qué burro eres, Crane. Solo te falta asomarte por la puerta y gritar. Estamos aquí, venida por nosotros. Oye, a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo. Joder. Eso es... explosivo plástico, ¿no? Coge esto y llévalo a la torre. Yo me ocuparé de estos cabrones. ¿Pero qué dices? ¡Nos enfrentaremos a ellos juntos! ¿Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería? Yo me encargo. Vete, nos reuniremos en la torre. Prométeme que no dejarás que Rehim se acerque. Ya, claro, lo prometo, lo prometo. Tú vete. Venga. ¿Qué está haciendo ese? Vale. Vamos a cambiar la espada porque me he quedado sin munición ya. A no ser que algún cabronazo de estos tenga munición. Voy a ver si por aquí hay munición. La munición de pistola hasta ahora solo la he podido conseguir en algunas tiendas, ¿eh? A ver. No, he salido del colegio. No, no, no. Aunque hay cosas por coger aquí. Vale. Mira. Cuchillo con punta. Por ahí viene, ¿no? No. No, viene por aquí. Con lo cual, donde no he mirado es aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Ya está, no hay nada más. Vale. Vale, vámonos. Hola, policía. Joder. Jade y yo fuimos en busca de Anticina, y en vez de eso, hemos encontrado explosivos. Ahora tenemos que salir cagando leches antes de que vuelva a tejer. Ya está. Ya está, ya está. Ya está. Aquí está. Quiero titular. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Vuelve a la torre Vale, a ver Aquí hay cositas para coger Vale, voy a ponerme la luz ultravioleta Lo haré Jade, no te preocupes No se supera, ah vale, genial Pues ya no necesito la luz Perfecto, venga Vamos a tirarme Venga Perfecto, venga Todos estos Esto de puñeta Venga venga, venga Recupera un poco el aliento Joder Que pega el amigo Joder Espíjate que barbaridad Venga atrás Ya me estoy descansando Buena, buena, una buena Toma, patala Patala y dicho ahí al suelo Eso es Esto, madre mía Madre mía como se ha quedado ese trocho Vale Vale Que me dice Que tengo que volver a donde A la torre, no? Vale Venga, vamos a la torre A ver Se ve claramente Ese no es Allí Vamos a ver Vamos a subir aquí a la carretera Eso es Bueno, está amaneciendo así que no me preocupo por los coléricos Que son los que realmente son preocupantes Venga Venga, es tu Con un martillo de la mano A un pico No se que es Fuera Eso Tenia café A ver, cago con mis ojos Para ti salta patada Para ti también Eh Es que os emocionáis, eh Que sois muchos Joder Vaya Dios que ha hecho Madre mía, tío Es que salen volando, tío Vamos a movernos Porque hay un huevo aquí Me estoy complicando la vida De una manera A ver Puedo subir ahí No Anda, mira Si hay un par de capullos De los hombres de Raiz Ahí Que tal eso, chavales Un poquito de barbacoa Parece bien Ese no se está quemando mucho Uff Lo ha esquivado, eh Venga, venga, venga No te largas De nada No te voy a perseguir Porque no tengo munición pistola Si no te pegaba a cuatro tiros Vale Venga, venga Vamos a la torre Así hacemos habilidades de agilidad Para subir un poquito de nivel Que no nos queda mucho Mira, esta hierba me la llevo Eso es A ver Bueno, ya puedo quitar la linterna Estamos haciendo A ver Por aquí Dicen que alguien ¿Qué tienes tú para mí? A ver Palanqueta No hay ninguna ranura libre Voy petao Vamos a ver Eh, 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 eh A ver, la hecha sencilla Vamos a vender Mejor ¿Hay una tienda por aquí? Sí, por aquí Voy a vender todo lo que me sobre Aquí A vender Mira El hacha de manitas Si se me le quedó La palanca También tiene buena pinta Este le vendo Estos hachas Fuera todos Fuera, fuera, fuera Vale Pero la granada no Las super estrellas estas no las uso Lo vendo Lo vendo Y lo vendo Tengo 12.000 ¿Qué tienes? Tiene una palanca de las naranjas Esto es una mala bestia La palanca esta, eh Ojito con esta palanca La voy a comprar 135 Aunque, bueno, tirando A ver ¿No tiene munición? Ah, sí, para recargar Eso, sí Bien Bueno, luego bajo a comprarla Vamos a A completar la misión Aquí No, aquí no Aquí La acción En la torre Espero que saques un hueco Para echarle un vistazo al tablón Jade me ha llamado Va a llevarle explosivos a Said También me ha pedido que hable con Rajit Sobre la colmena de coléricos Para asegurarse de que se mantiene alejada Vale Por aquí ¡Uh! Ese temblor ¿Qué ha sido ese temblor, macho? No, es en el piso arriba, tío Ha temblado todo, ¿eh? Eh, eh, más para arriba todavía Por aquí Crane, Said me ha contado lo de los explosivos que habéis encontrado ¿No es perfecto? Jade se los dio a Said Él estuvo en una brigada de explosivos y sabe del tema Sí, hemos tenido suerte Aunque habría preferido encontrar algo de anticina Mi colega Omar se está asegurando de que Said les ponga unos buenos temporizadores Tenemos que salir pitando antes de que exploten ¿Tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, hay que volar el nido y ahora es posible Pero si se hace, lo haré yo solo Pero... Es mi plan Lo ejecutaré a la perfección Pero... Mierda No vale la pena discutir contigo, ¿a que no? Pues vale Contactaré contigo en cuanto Said termine con las cargas ¿Rajim, trato hecho? Supongo ¿Rajim, trato hecho? Sí Trato hecho Y otra cosa No paro de ver un tipo de infectados muy extraño ¿Está el Dr. Cer en su camión? Me gustaría comentárselo Eva, está en la enfermería viendo a la Dra. Alena Gracias, hasta luego Vale, perfecto Nuevo rango de superviviente ¿Qué tenemos por aquí? A ver... Un puntito A ver, ¿qué cogemos? Vamos a ver, aquí tenemos Super regateador Aprende a regatear mejor Reduce los precios un 10% El de potenciadores Es que no me llaman mucho A ver, ¿qué tal? Dedos hábiles Te permite registrar mucho más rápido los cadáveres También hay más probabilidades de encontrar más botinas al hacerlo Eso me gusta Vallas eléctricas Aprende a usar las trampas de valla eléctrica Camuflaje Aprende a usar los cadáveres Para camuflarte de los infectados Eso está muy bien también Vamos a coger esta A ver... Dedos hábiles Vale... Eh... Las tiendas y el dependiente tienen novedades en inventario Mueve... ¿Dónde están el doctor Cere y la doctora Elena? En la planta 18 creo que era Esta es la 19, si no recuerdo mal No, están aquí, en la 19 Aquí, de hecho A ver, la doctora Elena... Aquí está el doctor Cere Doctor, ¿tienes un minuto? Ah... Eres... Cain... No... ¿En qué puedo ayudarte? Crain... ¿Recuerdas que te conté lo de aquel infectado y extraño que vi? ¿El que me miró y salió por patas? Bueno... Pues acabo de ver otro y ha hecho lo mismo Creo que he oído hablar a tus compañeros de esas criaturas Los llaman huidizos Por lo visto prefieren ciertas áreas de la ciudad Pero solo aparecen de noche Por casualidad no podrías capturar a uno y traerme una muestra de carne, ¿verdad? Mira... Se me ha ocurrido algo Sé que son conjeturas Pero si esas criaturas prefirieran las áreas donde dejé mi cebo experimental Bueno, no nos precipitemos Pero recoge una muestra, por favor Y tiene que estar fresca Así que tráemela rápido Muy bien... ¿Y dónde puedo encontrar a esos seres? Me han dicho que el dependiente ese les está siguiendo la pista La doctora Elena, ¿puedo hablar con ella? No, no tiene nada que decirme Vale... Este les está siguiendo la pista Bueno... Por aquí... A ver... Este de aquí tiene algo que decirme ¿Quién es? Me subo... Vale... Parece ser que hay supervivientes en el bazar La bruja es uno de ellos Si hay alguien capaz de montarse películas con tal de ponerse a salvo Esa es Dalia, seguro ¿Has dicho que es una bruja? Es ella quien dice ser una bruja Asegura que los infectados ni la tocan gracias a su magia voodoo Se comenta que la vieron atravesar tranquilamente toda la ciudad sin que le pasase nada De noche... Puede que sepa algo que desconocemos Tal vez... O puede que simplemente sea que es fea y vieja, ¿no? Vale... A ver... Uh... Esta hoz está muy bien, ¿eh? Esa hoz está muy bien ¿Qué tienes por ahí? Mi amenaza de cocina Munición para el rifle Pero no tengo Munición de escopeta La voy a comprar por si consigo Por si consigo más adelante una escopeta o un rifle, ¿sabes? Tener munición ya, después sí A ver, tengo algo para vender... Por aquí... Y no... No tengo nada para vender Así que nada Bueno, parece... Habla con el dependiente sobre los huidizos Vale, por aquí Cere me ha pedido que le lleve una muestra de ese huidizo que vi delante del colegio Cere dice que suelen aparecer en ciertas zonas de la ciudad Así que es ahí donde debería centrar mi búsqueda También me ha dicho que no pierda el tiempo Que debo llevarle la muestra aún fresca Hay mucho que hacer en la torre Espero que saques un hueco para echarle un vistazo al tablón A ver, el tablón ¿Qué me dice? Pinturas para las niñas Busca pinturas en el colegio abandonado Bueno, cojo como una tarea... Componentes eléctricos Llevárselos a Toigar Vale Mira, toma, componentes eléctricos Para Rahim No esperes que las radios funcionen mejor Rahim quiere construir un robot corredor Tiene ideas raras en la cabeza Vale, está muy bien Vale, a ver, hay un guardia ¿Qué me dice este? Los exploradores han visto a gente entrando en el colegio Allí está pasando algo Este es el dependiente, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? El doctor Cere dice que sabes dónde encontrar a esos huidizos ¿A los infectados súper rápidos? ¿Cubiertos de ampollas verdes? Ah, sí, sí Puedo decirte a dónde ir Aquí, aquí y aquí Aunque, si te digo la verdad Si aún no te has metido en problemas No hay razón para ir a buscarlos Muy inspirador Gracias Vale Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, amigos Persigue a un huidizo de noche Y coger una muestra de tejido Vamos a ver qué es lo que va a marcar en el mapa Ajá Zona de alimentación de huidizos Esta es la más cercana que hay Bueno, hay otra por aquí cerca también Vale, ya me ha marcado en el mapa Dónde están los huidizos Vale Muy bien Pues yo creo que desde el punto en el que estamos nosotros Que es este El más cercano es este Cerca de la vía del tren Vale Además tengo una zona segura Por si hay problemas Una no, tengo varias Vale Bueno, pues nada más, amigos Hasta aquí el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros a los que os habéis pasado echando unos minutillos Mandaros un saludo Ya sabéis, seguimos el próximo día Cuidado mucho Gracias Cuidado muy bien Un saludo